hola hola cómo están bienvenidos un día más a mi canal en el día del estado de un nuevo videito y como dice el título de abajito comenzamos pero primero el intro del vídeo del día de hoy no olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita aunque parecía que iba a haber yo estaba entusiasmada por conocer este lugar ya varias personas lo habían recomendado y yo quería ser una de esas personas también en disfrutarlo y conocerlo este es mi primera vez en este lugar nunca había venido anteriormente y bueno les estaré diciendo qué me parece la comida y demás ya estoy caminando para la entrada al restaurante y estoy loca para enseñar a las vistas esto es uno de los lugares que me recomendó tiktok y bueno pues nada hace un aire ya miro el pelo como está entonces pues nada quiero enseñar a las buenas vistas que tienes acompáñenme una de las cosas más complicadas aquí en miami fueron casi todos los lugares aquí de estas zonas son los parqueos casi todos los parqueos tienen estos carteles así y por ahí es que tienen que pagar lo que a veces se dificulta un poco a la hora de encontrar parqueos porque casi todos están llenos y son carísimos también este precioso lugar se encuentra a orillas del río y se dice que es el escenario de las versiones tradicionales de la comida griega y se encuentra ubicado en el 450 northwest en river dr miami 331 28 no son platos económicos pero bueno tiene muy buena vista el lugar está muy bien situado y la comida es muy deliciosa muy rica la música es muy buena y variada fue una de las cosas que me encantó de ese lugar me hubiera gustado sentarme más cerca del mar cerca de la parte de ese río pero bueno me tocó esta parte entonces estaba muy bonita también muy decorada preciosa el servicio al cliente es muy bueno excelente todo el tiempo están fijando si las mesas están limpias te revisas si te hace falta más agua detalladamente todo perfecto tienen cantidad de tragos muy variados y muy ricos y la comida no se demora tanto como en otros lugares que tienes que esperar mucho tiempo aquí pasó como 15 a 20 minutos y ya te tenían la comida preparada la carne exquisita en un punto perfecto estaba bien cocida por fuera y por dentro con un término medio en su jugo muy deliciosa lo que los platos tienen que pedirlo por separado no traen acompañante si pides la carne tienes que pedir acompañante aparte que si pides la carne lo que es No. Gracias por estar bien. Ese lugar para mí fue una locura total. No pensé que ese lugar fuera así. Me encantó más de lo que había esperado. Y bueno, espero volver nuevamente. Pienso que si vienes de visita a Miami, es uno de los lugares que no te debes perder para que te lleves una buena experiencia de este precioso lugar. Y ahora quiero terminarles con un recorrido por el lugar y enseñarles la preciosa vista. ¡Suscríbete al canal! Los baños con una decoración exquisita en forma de corazón, distinta. Nunca había visto una decoración tan bonita como esa. Me quedé fascinada con los espejos, los colores, todo lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y tocar la campanita para que le den las notificaciones! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!